¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres cantante profesional? No, nunca he cantado en mi vida. ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué te dedicas? Yo tengo un programa de televisión. El chico que conduce yo lo quiero reemplazar. Entonces, ¿tú estás disponible para...? Por supuesto que sí. Y con Karen Schwarz ahí, obviamente. Ella durmió al calor de las masas. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¿No eres más grande? ¡Ay, ay! ¡Pero estás lindo! ¿Qué suerte tiene Karen? ¿Qué suerte tiene? Say your prayers, little one. Don't forget my son. You include everyone. Love, love me too. You know, I love you. Solo quisiera que escuchen al artista que voy a interpretar. ¿No? El artista, ¿sabes? Para que puedan compararme con el original. Mira, yo tenía un piano, pero... A mí también, pero son muy caros. Vamos. No te preocupes, maricarme. Yo sé que me van a eliminar. Solamente he venido a hacer invitaciones. La verdad es que no hice prueba de sonido. Yo siempre conozco, ¿no? Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Un poema mil veces por año. ¡Ay, si es! Si me entiendes. Yo soy. Nunca antes un programa de televisión ha hecho un despliegue de esta magnitud. Yo soy trasladó a todo su equipo de producción al Teatro Ateneo aquí en la ciudad de Arequipa para encontrar al mejor invitador a nivel nacional. Y así empieza el casting. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra, bienvenida al casting de Yo Soy. Gracias. ¿Eres de aquí, de la ciudad de Arequipa? Sí, Arequipeña Nata. Arequipeña Nata, muy bien. Qué orgullo. Arequipa es una ciudad que con Yo Soy tenemos una relación muy fraterna, muy bonita, de la cual han salido artistas muy talentosos. Cuéntame, ¿a quién vas a imitar el día de hoy? A Shakira. Solo tú sabes bien quién soy, y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú lo ves mi razón, y por eso a donde tú quieras por. No creo que amara algún día, pierda el sabor de azar. No creo en ti todavía, no creo en Carlos más. Ok, vamos a parar un segundito porque hubo una desafinada ahí de proporciones, así gigantes, entonces, y también siento que si bien haces el gallito, el resto de la voz es la tuya, entonces es tu voz con los gallitos. Otra canción, por favor. Yo creo que no va a aparecer la voz porque cambiemos de canción, y también ha estado el tema de la desafinación, así que yo digo que no. Efectivamente, Alejandra, estás tú con una exageración en la imitación, yo también te digo que no. Buenas noches, caballero, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido al casting de Yo Soy, aquí en Arequipa. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Eduardo Rodríguez. Muy bien, caballero, queremos saber a quién va a imitar el día de hoy. A Lucho Barrios. Muy bien. Qué delicioso personaje. Y ahí físicamente estamos muy cerca. Sí, ahí hay una cosita física con un poquito de caracterización, podría parecerse. Si queríamos llevar a un Lucho Barrios a Lima. Por favor, señor, concéntrese. Eduardo. Y denos lo mejor de usted el día de hoy. Díganos bien fuerte quién es y cántenos. Yo soy Lucho Barrios. Ayer te vi pasar con el de brazos. Y sin que lo notaras, yo te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías, después que me jurabas que me querías. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. A mí me gusta, me parece que físicamente está muy bien, toca usted muy bien la guitarra, canta, está muy bien. Hay algunas cosas que sí faltan características de Lucho Barrios, pero me parece que usted podría perfeccionar eso. Yo le diría que sí. Le cambias el ritmo a la canción a lo que él cantaba con el bolero. Entonces cuando le cambias, ahí se pierde la imitación. Ahí no la identifico, la de Lucho Barrios. En verdad, y a mí me, con mucha pena, con mucha pena, yo le diría que no. ¿Y qué pasó con Bruno Mars? No lo vimos Mars. No estaba muerto ni andaba de parranda. Estaba grabando un videoclip. Clip, clip, clip.